¡Diga! Hola, soy Billy. ¡Billy! Tengo una noticia importante, ¿vale? Voy a casarme. ¿Con esa jovencita a la que doblas en edad? ¿Qué dices? Sí, tiene casi 32. Y yo, una almorrana que tiene 32. ¿Y si lo celebramos en Las Vegas? Vale, me encanta. Papá, debería quedarme contigo. No, no hace falta. ¿Qué demonios haces aquí? Vamos al bodorrio de mil en Las Vegas. Si crees que voy a ir a Las Vegas por ese cabrón egoísta, es que estás sonando. Bienvenidos a Las Vegas. Relájate, esto no lo inventaste tú. ¿Cuántas veces tengo que decir lo siento? Nunca serán suculentos. ¡Eh, eh, parad ya! ¡Es la despedida de soltero de este tío! Quiero que todos os metáis en líos. ¿Quién es Sam Harris? Chicos, sois lo mejor que me ha pasado nunca. Esta noche vamos a disfrutar como en el 59. ¡Bring out the battles! Tú debes de ser rico. Sí, pero deberías hablar conmigo. Eh, amigo, creo que has bebido demasiado. Si quisiera tu opinión, te la pediría de un guantazo. Nadie los insulta. Excepto nosotros. ¡Vaya! Tenemos unos asuntillos sin resolver. ¡Bring out the battles! Hace 30 años que no tenía un rezagón como este. Todo me da vueltas. ¿Y a mí? Todo me da vueltas. ¡Vaya! 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 Gracias.